¡A Felipe! ¡A Felipe! ¡A Felipe! ¡A Felipe! Escrima, escrima, vaya tirando alto, del otro lado, arrasaという estreme, vaya tirando Vamos a mandar a finir a la frente, de escuchar, del otro lado... Calma, calma, no deja de tirando, cuando el peso se atráfico, el peso se atráfico, escrima, no... eso, 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 cuida, 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 escrima, mantenga escrima, mantenga escrima, mantenga escrima, con calma Eso, eso, eso. Con calma, con calma. Eso, eso. Muy bien. Ahora, eso. Eso, muy bien, muy bien. Eso, eso. Cuidado. Cuidado, cuidado. Eso. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! Vencedor por abandono, ¡Felipe Negro!